Música 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 Te entrega de la última nota, Río de Choc Buenas noches, nana Que lo que En esta semana pasó de todo, aquí hay un juidero El género urbano está picantísimo Pila de contenido Pero pila de contenido Empezando de una vez con el fogueo ¿Qué te pareció el tema de Yailín con Anuel? Bueno Yo nada más lo he escuchado una sola vez Y no me da ¿No te gustó? Picante Bueno, dicen que el enemigo del dominicano es otro dominicano Y ya miren, miren, miren Miren el resultado Esa es mi opinión, hay que ser sinceros El hilo durísimo, toda la vaina Pero como que, como que, bueno Es una vuelta, aunque el tema ya tiene más de 10 millones de reproducciones Sí, se fue en verdad lejos Tiene muchos números Los haters han hecho que ese tema corra más de la cuenta También tomamos en cuenta en la plataforma que se encuentra Que es en el canal de Anuel Doble De Anuel, sí Es un canal de millones de suscriptores ¿Y a ti qué te pareció ese tema? Está linda la ropa que ella tiene Estoy hablando del tema, estoy hablando del tema Fue parte del tema En realidad el tema estuvo muy fuerte Pero yo entiendo que ellos se la están jugando Y se están yendo en contra de la marea Como los rebeldes Ellos tienen un nombre, los tóxicos La pareja tóxica Los más controversiales Son como los malones Si lo apaga sonido en realidad Bueno mi gente Le han dado duro, duro, duro a ese tema Pero También la gente lo ha apoyado como quiera En esto de la música Para tú criticarlo Tú tienes que ir a darle un streaming El artista gana con eso Sí, porque hay que verlo antes de criticar Para poder criticarlo, claro que sí El número Bueno, como vemos en pantalla Está sucediendo algo fuerte dentro de la familia Nati Pina No se sabe qué es Pero la cosa es grande A menos que no sea alguna estrategia Para un estreno que viene de Nati Que no conozco que ella se maneja así No Hay problemas familiares Es que eso es serio Es el problema judicial Hay problemas familiares No sé si fue que ella tomó en cuenta Que la situación judicial Que está teniendo Rafa Pina Su esposo Y padre de su hija Le puede afectar o mancha su imagen artística ¿Por qué decimos esto? Si ustedes se fijan Pueden consultarlo Y validarlo En el Instagram de Nati Natacha Nuestra artista dominicana De la cual nos sentimos orgullosos No hay Ni una foto Ni una foto Ni medio rastro De Rafa Pina El empresario De Pina Record Mil y pico de fotos Mil y pico Sí Ah, pero la vaina es grande Ya tú sabes Consulten eso Para que vean que aquí No estamos hablando Viparate Cero falacia Comenten si Ustedes creen que es un sonido O es la vaina de verdad Lo que ustedes creen Que está pasando Y si ve por el problema judicial Que ella entiende Que puede afectar Su carrera artística O su imagen Más bien O hay un sonido Y tuviera alguna sorpresa Aparte del show Aparte del show La última nota Ya ustedes saben Continuamos Vamos a colocar otra imagen Del acontecimiento de la semana En el ámbito urbano Bueno La picante es A esta foto yo le llamo Todos contra Fokker Los vengadores contra Thanos Todos contra Fokker Y él El hombre del emporio De la Fokker Music Group Sigue diciendo que se unan Que se unan Que Él no le va a parar A nada Que se unan Ahora se llama También se hace llamar El contenido El contenido Sí Que se unan todos contra él Hay una guerra de contenido También Ya tú sabes Está fuerte Hay una Hay una competencia Que Ustedes ni se imaginan Y detrás del telón Nosotros Sabemos Que las cosas se fueron Más allá del entretenimiento Hay un odio real Hacemos un llamado Traten de manejar Esta situación Lo más profesional que sea Y que no se les salga De las manos Porque a veces Uno quiere Tenerlo todo O Estar por encima del otro Y cometer actos De los cuales Se puede arrepentir Grandemente En el caso De Carlos Durán Que se le salió Algo fuera de contexto Y A lo que le dio Un consejo a él Dije que no se meta O sea Que no Que no se meta mucho Con Como que le dice ahora Con la juda pereira Con juda pereira Miren A raíz de eso Ellos hicieron Una entrevista En conjunto En conjunto O sea Unieron fuerza El youtuber El creador de contenido Capricornio Capricornio Carlos Muy duro Muy talentoso Carlos Durán Quien tiene Se podría decir De los creadores De contenido Uno de los canales Más potentes O el más potente De aquí De República Dominicana Y Jessica Pereira La ex integrante Del grupo De A los Fogos Que ya ustedes saben Hay un odio Que está recientemente Así que Jessica Le va a dar con todo Esa mujer no se puede aconsejar Y las mujeres Son odiosas Y nosotros Entramos en esa guerra De contenido Que te digo Hay niveles Y nosotros sabemos Que estamos más para arriba De ahí No están en el nivel De nosotros No mentiras Respecto para todo El que esté trabajando Aspiramos En algún determinado momento A tener nuestra audiencia Exacto A ganar nuestro público No importa lo que haga el otro Y colaborar con todo Y todo ello No, no hay problema Nosotros podemos colaborar Podemos pelear Podemos hacer lo que sea Pero de una manera sutil Y que no se salgan Las cosas de contexto Nosotros vamos para allá Nosotros vamos para allá Yo No sé tú No sé tú No sé tú Pero nosotros estamos allá Estamos allá Estamos allá Amén ¿Qué sucede? Dentro de esa entrevista En el Cistabú Ustedes saben que Lleva un contexto Medio picante Picante Picante, picante Jessica Pereira Le pregunta A Carlos Urán Que como su jeba Tiene su parte íntima Y él le dice Eso está Como de una niña de 12 Ese comentario Se escuchó un poco fuerte Pedófilo 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 es la palabra Sí, pedófilo Así mismo Es algo así Y lo ha criticado mucho Se hizo viral Mire mi gente Hay que dejarse de eso Nosotros no podemos Estar crucificando Porque Se quiere dejar dicho algo Porque tiene su idea Él simplemente Quizás ha dicho Que su novia está Como nueva Ustedes saben que nosotros Como dominicanos Utilizamos muchas frases Fuera de contexto Por ejemplo Eso tiene todo lo plástico Exacto Mi novia tiene todo lo plástico Tiene poco uso Lo que sea En realidad yo sé que Utilizaron eso Para tratar de hacerle daño A Carlos Urán Y no No fue con la intención Que él lo quiso decir Mi novia está Como una de 12 Con eso Él quiso de haber dicho Que su novia Tiene todo su aparato Todo su fuéfero En su lugar Bien puesto O sea que está Está nuevecita Ya tú sabes No es que él quiere estar No es que él tuvo Con una niña de 12 Ni que está tampoco Aspirando a eso O codiciándolo O lo que sea Vamos a ser reales De todo no se hace sonido Y yo creo que Ese sin tabú Deberían Escucharlo Y si alguien dice Tú sabes Una palabra fuera de contexto Editarlo Por lo menos En verdad Porque tú sabes Que eso son preguntas fuertes Y puede uno meter Poner un huevo Sin querer Si en realidad Jessica También le hizo daño En esa parte Yo entiendo que sí Porque así como Hay personas como yo Que se van Al resultado final Hay otras que no Que son de De mercha Cortamente corta Se puede decir así Y que simplemente Se van en el contexto Que él está hablando En la interpretación De lo que él dijo Y punto Y ya Ya Ah de 12 Ay este Que no es lo que diálogos hermano Es una entrevista Que dura una hora y pico Y nada más Se fijaron en esa parte Ya Tú sabes como es A mil cosas buenas Cuando venga la mala Fuego con todo Fuego con todo Todos contra foque Así se llama eso Entonces Luis Nicol Porán Creador de contenido Ha tenido problemas En diferentes ocasiones Con a lo foque music Se rumora que a lo foque Le ha propuesto Que él forme parte De a lo foque music Ha tratado de 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 Hacerle contrato Y Luis Nicol No ha querido Lo de él De la GI Y vamos a chipiatón Capricornio TV También para nadie Es un misterio Que Capricornio Por la plataforma De Del barrio Capricornio Controla el bajo mundo Sí, sí Real Se ha visto Que foque Ha querido Hacer contenido También en el bajo mundo Pero tú sabes Que foque Fue uno de los primeros Que Empezó a hacer eso En verdad La gente se lo encuentra Raro Porque en realidad No se va la historia Pero foque Andaba en las calles Claro Tiene una estructura Tiene un emporio A nivel de Latinoamérica Nosotros En República Dominicana Contamos con la plataforma Más importante De los creadores De contenido De música urbana Y de plataforma artística Que es a los foques music Gracias y bendiciones Para los foques Por el trabajo En verdad Él es admirable En la forma de que No se detiene Siempre quiere más Y para innovando Y para innovando Que de una forma u otra Se le salen Algunas cositas De las manos Eso es normal De él Ellos tienen su guerra Y su guerra es de ellos Que sepan manejarla Porque se pueden salir De las manos Sí ¿Verdad? Sí Vamos a continuar Dale con Siguiente Oh oh Algunos de ustedes Han comido Pica pollo chino Aquí está la versión china De todos tus artistas favoritos Ahí está Anuel Tabi Yankee Ángel Sí El Alfa Y del que más se ha hablado Esta noche De foque Con foquito Con foquito radio show Miren para todos Hay que tener suerte Talento y gracia Sí Esos dobles Se están buscando Y están haciendo media turma Que cualquier artista Así que No lo tomen de sorpresa Si un día de estos Lo ven también por aquí Están matando la liga El del Alfa dice Que va forzado Porque el Alfa Ustedes saben Que excede el bombo Y el lujo De decir que es caro Y lo demuestra En las redes sociales Con las compras Que hace Con montos Exorbitantes En dólares Y el va forzado Porque tiene que hacer Su pinta también No a esos niveles Pero si tiene que andar Laqueado 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 Pero el dice Que también a sí mismo Hay que pagarle Porque el invierte Lleva seguridad VIP y todo Y El tipo se está buscando Su peso Otro que se ha hecho viral En más de una ocasión Es el 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 doble de Alcángel Está un poquito ocultivo Me demana el grito Pero El tipo tiene el tono de hoy Le está llegando Está bacano Igual También tiene carisma Pero otro Que tú tienes que mirarlo bien Para distinguirlo O sea Que si él te pasa por el lado En cualquier resort de eso Tú dices que es Daddy Yankee Sí Es el doble de Alcángel Ese tiene mucho En eso Y mira Loco De verdad Mira de lejos Tiene un parecido Fuertemente A Daddy Yankee El Yankee El Yankee está medio desbaratado Y como un vicio Pero Pero es verdad Pero tiene similitud Él me da como El Anuel de arte El que El 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 loco El rapero El trapero El trapero Exacto Anuel el trapero Por ahí Por ahí Por ahí anda el Yankee Ahí Él no tiene a Yailin Ahí Ahí está sin Yailin Ahí está sin Yailin ¿Con quién estaba él? Él estaba Acabo de salir de la cárcel Con Anuel Entrando y saliendo de la cárcel Ese es el Anuel que está aquí Sí Y creo que el Junte lo hizo Foquito Foquito En su función de la Foque Él se encarga de hacer su Junte El tipo del empresarial Y con su obsesión con el Alfa Oh sí Me ha molado hablar tú Él En su En su canal Cada vez que él dice el Alfa Le ponen como un pito Ha llegado como 50 veces Mencionando el Alfa Cada Cada video que él hace Sí Porque él hace Él hace referencia a que En la vida real A los Foques Locos Con el Alfa Sí Loquísimo Vamos a continuar Dale Ponga lo que usted quiera Controler Que usted manda Pero el que sabe El que te va a divertir Miren ahí Alfa Alfa Y Carlos Durán La batalla De los La batalla Del contenido Esa noticia Salió En el periódico En el diario Libre Me parece Y fue por Lo siguiente El canal de YouTube De Carlos Durán Estaba en ese momento O está Generando más vista Que el de Alfa A pesar de las grandes inversiones Que se ha mantenido Haciendo esta plataforma ¿Qué dice El encabezado? Inicia la batalla Por los views El show de Carlos Durán Sobrepasa En vista A Alfa Ya tú sabes Ok Ok Hay que destacar también Que el grupo Alfa Tiene varias plataformas Tiene varios programas Que cada uno Me parece Que también tiene su canal ¿Cierto? Así como tienen su Instagram Que casi todos También están verificados También tienen sus canales Él tiene un imperio Es una estructura Es algo un poquito Para formar Empresarialmente Porque imagínate Porque imagínate Que todos 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 Los contenidos Los contenidos Se ajunten Por ejemplo Esto no es radio Es sin filtro Que todos vayan Para una sola plataforma Sí Imagínate Hay un problema feo Bobo Por eso Que la gente No han pensado en eso Continuamos Entonces tú dices Que Alfa Tiene más Proba Un millón Diez millones de aquí Diez millones de los otros Otra defensa De los Fockeys Te va para allá Te voy a mandar Para los Fockeys Cuidado Cuidado Y la última nota ¿Qué? No Claro Fiel a esto Yo me voy a hacer un tatuaje De la última nota Ven Hay que hablar Hay que bajarle su raya A la gente Continuamos Por favor Dale Oh Después de su gire Y todo O sea Que anda con la funda Con la moña Que le ofreció Diez mil dólares Al Melozo Y después que estuvo aquí Dijo Tú sabes que es borracho Uno dice mucho disparate Ahí vemos la perversa Disfrutando De la verdadera felicidad Vacacionando Con su hijo Eso no tiene precio Y todo no es trabajo Sí Ahí tenemos El perversito El hijo de la perversa Sí Mira que felices Se ven Felicidad para la cerveza No para la perversa Perversa Se rumora Que ella está embarazada Ella dice que fue Como Un tema Que estaba haciendo Ella Un tema de la embaraza Dice que Ella puso En el historial Dice que Viene sorpresa Está bien Uno pensaba Que iba a tirar La noticia De un embarazo Le han hasta felicitado Colega Y Un sinnúmero de usuarios Seguidores Fanáticos Pan Un tema Sí Pero es que yo vi un video En el cual se le notaba Una barriguita Pomposa Bueno Sí Y no sé por qué Ella no lo ha dicho Todavía no lo ha confirmado Ella Pero concha También vimos otro video En el cual su estado de ánimo Como que no era Esa chispa Esa energía Con el cual Vemos siempre a la perversa Bien Y tú sabes que Ella quiso Como hacerse algo Pero Le recomendaron Comer Que Aumente un poco de peso Cuando vien a ver Para que tenga carnita Donde agarrar Tú sabes Y hacele sus ajustes Que va Ok Atención perversa Felicidades Si estás embarazada Más felicidades Y bendiciones para ti Toda tu familia Tu equipo de trabajo Y tu proyecto Va bien Tiene manejo No se está dejando Llevada de los chismes Continuamos Miren ahí El único Ciego El papá De la bachata Bueno uno de los Turos Los pioneros Ahí está jugando Domino Con DJ Adoni Y el hombre De tu vida Yo de veras Que la gente Dice Cómo que Cómo que Él sabe Oh pero chequea Chequea Mira Ah no está Ahí él agarra Su ficha La toca Con el tacto Él cuenta Allá mismo Ellos tienen Un sentido Del tacto Muy desarrollado Sí Los ciegos Ahí vemos que agarró Y jugó su ficha Tiene la textura De los números Que lleva la ficha Y ya De eso sabe Me parece que Él tiene La vida entera O gran parte De su vida Siendo ciego Sí Pero tiene su familia Tiene su familia Salud Canta Compone Es un hombre Completo Que no deja de hacer Ninguna actividad Por esta dificultad De la vida De la vista En el que le ha tocado Por eso hay que saber Cómo uno Uno toma Todo lo que le sucede Exacto Porque ustedes se imaginan Yo no Yo cambio libre Yo no estoy preparado Para eso Cuando van a ver Que doy yo ciego Y entro en depresión Que nadie va a querer Estar conmigo Porque yo soy ciego Que no voy a poder Hacer nada Que ahora tendré Que ser un mantenido Un hombre tan independiente Como yo Desde pequeño Imaginen Ustedes se imaginan La depresión La ansiedad Todo La tristeza Quizás me mataría Pero cuando Tú estás preparado Para aceptarte Tal como eres Lo que tú tienes Son resultados positivos Porque nada te afecta Y puedes salirse adelante Es lo que quiso Él es ciego Él dijo Bueno Me toca vivir con esto Y como quiera Canta normal Juega Hace de todo O sea No le paró A eso Vamos a vivir de la música Escuchándola Sin mirarla Ya ustedes saben La última nota Redecho Con un avance De la semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!